muy buenas hasters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo es así que el jala y en el capítulo anterior nos cargamos a tres miembros de la orden vale al patrick a javelok y a ver que te paz este era la campana este era el yunque y este otro era el podón vale sobre todo con el del podón descubrí algo importante que por la cual aunque el vídeo anterior corte media hora vale porque estuve mejorando vueltas como un gilipollas ahora iba a intentar encontrar más miembros de la orden pero he pensado hacer otra cosa como veis he encontrado a todos los miembros de los fanáticos vale que son todos estos de aquí entonces voy a cargarme a estos tres y a estos cuatro vale dependiendo lo que dure no sé si lo hacerlo en un vídeo o en dos en principio voy a por estos tres vale que se ve que son flojitos vale creo que son los más flojos además y luego si veo que voy bien de tiempo voy a por los otros cuatro y después si me dan más pistas vale pues y en el próximo vídeo espero que me den pistas para este y para este para luego cargarme a la lira vale ese es el objetivo y luego ya después pues volveré a hacer un nuevo juramento pero mientras tanto pues con esto pues vamos avanzando en esto de eliminar a la orden así que sin más dilación nos vamos a por el for win vale que está a ver dónde está el for win donde están for win no sé si me lo marcará realmente en el mapa o tengo que ir yo a buscarlo a ver vamos a poner aquí para marcarle está marcado vale ahora debería de salirme en rojo no no lo sé si mira vale sale en rojo vale así que ahora nos vamos a ir a por este el más cercano es este sitio aunque a vale pensaba digo que estoy al lado no no estoy al lado eres el más cercano así que nos vamos a ir directamente para allá y acabamos con él algunos son de nivel bajo otros van a ser de nivel más alto por eso lo he hecho así porque si voy más adelante los de nivel bajo van a ser demasiado fáciles me imagino y los de nivel alto van a ser demasiado difíciles así que de esta manera o sea ahora lo de nivel bajo sería muy difícil muy fáciles y si lo saco y luego más tarde y los de nivel alto pues ahora mismo van a ser pues un reto un pequeño reto es que si luego voy con nivel súper alto es que éste va a ser chupado y los saltos van a ser normales entonces yo quiero que ahora mismo los de nivel medio vale me sean un poquito un reto si no vaya tontería que igual me tiré un más tiempo por culpa de hacerlo una dificultad más difícil pero a ver por favor vosotros ya me comprendéis tampoco venimos a que sea todo súper mega fácil a ver cómo va a ser este que este es de los más bajo que del nivel 90 a ver qué tan fácil que tan difícil es porque igual me da una paliza de tal manera si tengo que subir de nivel aún tengo 36 puntos de habilidad para asignar que por eso no los he querido dar porque así se me hacen un poquito más difícil y como veo que va en caballo y en dirección contraria a la mía vamos a ir nosotros también a caballo y de esta manera vamos a llegar adelante porque si no me las veo que el cabrón este no le vamos a alcanzar en la puta vida a ver que está aquí cerquita ya ahí está mira le ves que va a caballo y va en dirección contraria así cualquiera le ataca es miembro de la orden 208 perdona y vas con y ponía nivel 90 verdad ya me estoy cargando al primero vale ponía poder sugerido 90 y sale poder 208 esto lo has hecho a posta para ponérmelo más complicado o ok venga vamos tengo muchos obsequios para ti yo también eh hijo de perra que me he envenenado eh vale le he quitado otro vale no van a ser fáciles por lo que veo pero bueno pudiendo esquivar y la estabilidad de esquivar a tiempo o sea al menos como podéis ver se realiza un poco el tiempo y puedo seguir atacando ah ah wow wow disfrutas del vitriolo oye pero bueno pero deja de curarte marica no te cures no te cures ah que no tengo flechas que no tengo para dispararle venga ábrete ábrete ah mierda vamos 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 ahora 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 ahí está ahí está ahí está venga va va ahí está venga Disfrutas del vitriolo A ver con el tirar venenito ¿Verdad? Te mola tirar veneno Ahí está Mierda A ver Vamos, ahí está Despídete de la vida ¿Pero por qué te gusta tanto tirar esta mierda? Vamos Y ya está Joder Confirmamos muerte Son complicados, ¿eh? Arrastras vino a verme Partió un hombre en dos Y Woden tomó nueve ramas ¿Por qué habla con un cerdo? ¿Estás rezando? ¿O es una ofrenda? ¿Un último juramento, tal vez? Tan solo un hechizo Que jamás terminé Ok Primer fanático Vale, me dan más puntos de habilidad Vale, o sea, no tiene nada que ver lo del tema del nivel, ¿no? O sea Bueno, a mí me mando una ración Y una flecha, sí, claro Como que, uff Tres flechas tengo ahora ¡Guau! Me han dado flechas Vamos, ahora ya puedo acabar con cualquiera A ver, por favor Necesito algo Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ver por el segundo de la orden Venga El segundo Redwalda Este es especial para mí Porque fue el primer fanático que encontré ¿Vale? Que está Benoni Pero antes de ir allí ¿Vale? Me gustaría Porque necesito pasar por un mercado Es lo que quiero decir ¿Vale? ¿Vale? Y aquí habrá Bueno, sí Aquí hay un mercado Así que nos vamos a ir a la fortaleza De la fortaleza iré al mercado Me proveeré un poquito de comida Flechas y esas cosas Y me voy a ir a por el siguiente Porque, hostia O sea Yo pensaba que iba a ser más fácil Lo del nivel bajo, ¿eh? Pero no Vaikino A todas las fechas que pueda coger Pues bienvenidas van a ser Bueno, ¿que te mueves o no? Venga Por cierto A todo esto ¿Nos han dado alguna pista nueva? Creo que La vitela no Pero la azuela esta No Esta ya la tenía Y de la otra tenía pistas Esto no me ha dado pistas Pues es que hay algunos ¿Vale? Que me pueden dar pistas sobre otros Que es por eso Por lo que estoy haciendo esto Por las pistas que me pueden dar Mira, va Esto me va O sea, ¿tengo la comida al máximo? Pues mira De puta madre Vale, venidito flechas Como esta Como esta, mira Como esta, como esta Y como estas Ahora al menos Ah, pues ya tengo 20 Joder Si lo llego a saber Ni paso por el mercado Vale, a ver Aquí está la tienda Venga Ahora mismo señora Vale, solo puedo comprar dos Parece que esperas tener problemas No sé precisamente eso Pero bueno Esto sí me lo puedo llevar, ¿verdad? Ya que estoy Y vamos a vender Todas las latijas Bueno Ya que estás Eso es todo Sí, me voy Ahora debo marcharme Adiós Venga, pues Nos vamos a por Nuestro siguiente objetivo, ¿no? Venga, a ver Venga, salta Así me gusta Eivor Qué grande eres Vale ¿Dónde está exactamente? ¿Puedo llegar desde aquí? Podría Usar el viaje rápido, sí Me va a quitar unos cuantos metros Y ahora al menos Que vamos con flechas al máximo Y vida también al máximo Y todo al máximo Pues A saco Vale, está aquí cerca el tío ¿Eh? Le tenemos aquí al lado ¿Quieres estar quieto? Vale, a tomar por culo Ahora Vale, es que Vale, da igual O sea, el poder Da igual El poder que tenga O sea, que vas a venir Chetadísimo, ¿no? Venga va Venga va Vamos Vamos a hacerme Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí me alcanzo Venga Venga Vamos Así me gusta Así Venga Vamos Cabréate Así Vamos Si me gusta Si me gusta Si me gusta Se ha cabreado Se ha cabreado Si, se ha cabreado Red guarda Tranquilo Relájate Que te mate Un peliquete Y ya está Vale Vamos Vamos La oscuridad llama a tu puerta Vamos ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Que queda ya poquito! ¡Ya te queda poco para morir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo siento, resguarda, tío. Ya llegaba tu hora. Lo siento. ¡El siguiente! Hace tiempo servía y rezaba a Sanchat en Tampord. Ingresé en una orden. Debí haber permanecido allí. ¿Murió Sanchat con un hacha en la mano? Sanchat será venerado por no haber blandido un hacha. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo en lugar de tomar la senda de la violencia. Algún día los antiguos dioses se desvanecerán. Dios me perdone, pues sé pecado. Pues nada, hombre. No te preocupes. Bueno. Medallón de orden. ¡Ah! Vale. Estos también tienen medallones. ¡Uh! Vale. Bueno. Ah, vale. Sí, mejor. Pues nos vamos a por el siguiente, chavales. Me gustaría encontrar más flechas. A ser posible. A lo mejor aquí las hay. Por probar. Aquí ya entré en su momento. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Vale. Ahí hay flechas. Venga, va. Va la tuya. Tengo otra más. Mira. Vale, pues ya está. Bueno, con 18 flechas tampoco voy tan mal. Nos vamos a por el siguiente de la orden, ¿vale? Que va a ser... Eh... Gufa. La vamos a marcar. ¿Y dónde está su gufa? Que no me acuerdo. Aquí está. ¿Vale? En anglia oriental. Lo que tengo más cerca es este de aquí. Así que venga. A par y ya que nos vamos. Ya van tres. No vamos mal de tiempo, ¿vale? Es que el primero de ellos me ha entretenido más de lo que yo hubiera querido. ¡Hostia! Vale. ¡Hostión! Ah, pues no. ¡Qué suerte! Vale. Está por aquí cerquita. 200 metros. Me voy acercando. Si voy corriendo... Parece ser que sí. Pero se está alejando. Vale. Creo que se está acercando a mí. Creo que si me paro... No. Va por allí. Vale. Va en esta dirección. Si voy por aquí me acercaría a ella antes. Sí. Míralo. Por ahí va. Por ahí va. No te escaparás, ¿eh? No te vas a escapar. No, el que no es muy inteligente eres tú. Pero bueno. Bueno, ya está. Unos cuantos menos. Vamos a por el de la orden. A ver. Una cosa. Vale. Sí, ¿no? Vale. Este parece ser que es rápido. Vale. ¡Uy, tía! ¡Hace este! ¡Ginnasta! ¡Ginnasta! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡A que te mola! ¡Vulfa! ¡Cómo te hites! ¡Hoy tía! ¡Joder! ¡Haziste ahora! 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 Vale, ya estás casi muerta Mierda Vale Chavala Mira, recupero la vida Con el lobito Gracias, lobo Venga Y uno menos Este ha molado, eh Este ha molado con la lanza Hostia He perdido mi espada Un arroyo la arrastrar La seguiré Hasta que vuelva a bailar O me ahogue Bueno Son interesantes los combates de los... Vale Nota obtenida del torno Esto me importa Vale, vale Mira, 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 mira Investiga la alta torre romana Norte del norbo y de la angla oriental Vale, vale, vale Perfecto Vale, pues ya tenemos a tres muertos Vamos con estos de aquí, ¿no? Uno va a ser... Bueno, no va a ser complicado En realidad todos van a ser difíciles Porque como todos se suben de poder solos Pues... Nos vamos a por Kendal ¡Hala! Venga, a ver dónde estás, Kendal Vale, estás aquí Pues... Hacia el pico negro Esto significa que daría igual que me subiera de poder Ellos también subirían de poder Para que no sea un combate sencillo Sinceramente me parece muy bien Ahí está Venga, vamos a llamar a montura ¿Cuántas flechas tengo? Unce Bueno Me las he arreglado con menos Al menos haremos este combate Y si no consigo Por así decirlo más Vale, este viene Este viene directo Vale, ópera No pasa nada, Kendal Vale, no pasa nada, Kendal Venga, te voy a intentar quitar Ese que quiera, ¿vale? Quiero Mierda Bueno, va Va, va, va Vale, ya está Sin flechas Y justo lo que quería ¿Qué dices? Hijo de perra ¿Qué has hecho? Mamonazo Venga, va Vuelve a atacarme Vamos, vamos Vamos Así 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 me gusta Ahora no Mierda Mierda Pobre oveja Llega a tu final Uh No creas Que va a ser tan fácil Venga Atácame Así me gusta Uh Jejeje Mierda Ahora sí Ahora sí Chaval Lo has intentado Con todas tus ganas ¿Vale? O sea Te lo reconozco Pero Uno gana Los troles se te lleven Vi una corona en un cuenco Estaba ahí La robé Salí corriendo con ella Y la escondí Ahora será pasto de los gusanos Que gobiernen la vieja albión Ok O lo que tú digas Chata Vale Uno nuevo Eliminado Vamos a ver Dónde está el siguiente ¿Vale? Que este es Oscar Este va a ser Más fuerte ¿Vale? Este me daría Información sobre el podón En caso de que No lo hubiera matado antes Amigo Pero como ya lo he matado No me vas a otorgar nada Vale ¿Dónde estás? Vale Estás aquí ¿Hay algún sitio Con pueblo Al cual Le pueda comprar algo? Parece ser que no Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que tú estás aquí ¿No? Pues me voy a Lechester Espero Tener la suerte De que hubiera aquí Una tienda Que debería haberla ¿Cómo no la va a haber? ¿Compro más flechas? ¿O me abasto Si hay flechas por ahí? Con eso también me abandría Más dos puntitos Más de Ya puedo dar 40 Vale A ver Seguro que por aquí No va a haber Ninguna tienda Ni siquiera Ni siquiera Un sitio Donde conseguir flechas ¿Me vas a decir Que no hay flechas? Ni siquiera Por aquí Vais a apostar Un sitio Con flechas Va a ser que por aquí No hay flechas De ningún tipo No dejan flechas Por Lechester Ah mira Sí Mira Mira Flechas ¿Cuántas tengo ahora? Ocho Es que con ocho No hago gran cosa Pues nada Nos vamos así Y a ver Qué pasa Nos venga Con ocho flechitas Luego si no Pues ya buscaré Otro sitio Tota Tampoco es que las use Mucho Venga Vale ¿Por dónde está? Está por allí Este está De camino Hacia nosotros Porque avanza El contador Demasiado rápido Así que vamos A tener que ir Con cautela Porque se acerca A nosotros Y a gran velocidad Además O sea Que va Clavazo A nuestra posición Y no veo Flechas Por ningún lado Mírale Por ahí va A ver Señorito Anda Afronta tu destino Nosotros me podéis dar De hecho O sea que sí Sí Me ha avisado bastantes Joder Me lo han llenado Venga Vamos a coger la montura Que se ha tirado En dirección contraria Ahora No sé por qué Le vamos a tirar Del caballo Como a los otros Voy a ir directamente Y le voy a arrastrar O sea Ya lo veréis Es que va a ser muy gracioso Ya verás Ya verás Y... ¡Pah! ¡Hostia! ¡Espérate! 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 ¡Primero voy a acabar con estos! ¡Espérate! 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 ¿Y tú? ¿Antes de qué tal? ¡Coño! ¡Venga va! ¡Oscar! ¡Ya estoy contigo! ¿Vale? Bueno Dame un segundito Anda Un bote de níquel Pero aquí ¡Espérate! ¡Chaval! ¡Jeje! Te gano En cuanto a flechas ¡Chaval! Bueno ¿Qué? ¿Qué vamos a jugar? A ver ¿Quién? ¡Ya vamos! Hostia, hostia, hostia A ver ¡Toma, anda! ¡Toma, piso, toma! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Toma! ¡Oye! ¡Relájate, no! ¡Así me gusta! ¡Vamos a subir al zaquí, anda! ¡Ahora voy a ensaltarte! ¡Anda, salta! ¡No me seas, tío! ¡Que a disparos a la cabeza yo te gano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí me gusta! ¡Venga, a ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos! 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 ¡Hijo de perra! ¡Me ha hecho esquiva a mí! ¡Vamos! 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 ¡Deja de beber! ¡Que aquí lo único que bebe soy yo! ¡Vamos! ¡Te he visto! ¡Te he visto las intenciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oy, Oscar, tío! Eres el que más me ha costado hasta ahora Y era normal Porque tenías 210 de poder Pero Bien está lo que bien acaba Ofa nos traicionó Ofa nos traicionó en Deira Ahora nos revolcamos por las sobras Por las migajas que dejáis tras vuestras incursiones ¿Desearías haber sido saqueador? ¿Un drenguer? Sí ¡Farvel! Pobrecito ¡Hombre! Un hombre que nos dará información ¡Salud, mis pre... A ver Sí, muy... Un libro de conmigo Vale, pues gracias Venga A por el siguiente Miembro de la orden A ver Queda Ahora están Horsa y Culper Vamos a por Horsa Horsa es muy fiable Y suele servir al torno Pues muy bien Por cierto A todo esto ¿Me han dado información más de algún nuevo? Pues no O sea Una de dos O a los que servía Ya me los he cargado O no sé Pero vale Va ¿Dónde estás Horsa? Vale Estás por aquí Las ruinas de Tiara Lea Me van a servir Venga Ya van cinco Por el que pongo la Inco Pero venga Se me está dando mejor de lo que pensaba Las cosas como son ¿Dónde está el siguiente fanático? En esta dirección ¿Cuántas flechas tengo? Catorce Hostia Este no me había dado Mida Qué cabrón O sea Tengo que conseguir En doce raciones Vale Mierda Ala Bueno Tampoco es que me haya dado mucho Pero vale Si vemos Algo como esto Pues no está la comida Venga Vale Venga Vamos Vamos Ahí está Lo siento Lince Pero Necesitamos comida Vamos No, no, no Sigue, sigue, sigue Que tenemos que encontrarle rápido Que no se hacía Lo mejor es esta Venga Vale Está por aquí cerca Aquí a lo mejor hay flechas No, ¿verdad? Pero bueno Tampoco pasa nada A ver Lo siento Lo siento, Jorsa Pero es que No Opa Oye Oye, oye, oye Jorsa, tranquilo Venga Joder No te puedo coger una flecha De las que llevas ahí No, ¿verdad? Ahí está Por fin Voy a ver un ataque De aturdimiento De De uno de los vuestros Aunque haya sido una mierda Pero bueno Sí, sí, eres fuerte Vale Ya Lo comprendo Venga va Atácame Te partiré Mil pedazos Toma me va me va, me va, me va ¿qué haces? ¿qué haces? bajándome minas ¿pero de qué vas? es que ataca tan lentamente macho me va ahí está voy a abrirte el canal joder venga va ahí está es que cuesta, ¿eh? porque sus golpes son tan lentos en ese aspecto que cuesta hacerle bien el parry bueno confirmamos muerte confirmamos confirmamos venga, chaval adonde vas no llega la luz del sol ojalá te bañes en mudas de serpiente sea tu nombre mueca muerte pronta ha quedado mancillado para siempre me llamo me llamo jorsa dejé plata en las puertas de mi hogar te ruego que compruebes que le den un buen uso pues muy bien vale runa de la estreza abrumada vale, pistas de la orden a ver de quién me ha dado pistas oh, vale del torno o sea, ya podemos intentar ir a derrotar a la persona más hábil con los dados que se encuentra en la posada de Buckingham en el norte de Dark Forkside vale ok vale, pues el próximo capítulo ya lo tengo vale, que es este este y este a no ser de que sea como el de Gorn pero pero vamos que intentaremos ir a por el y ahora ya a por el último de hoy vale, que es Scudberg vamos a darle y donde está Scudberg a ver joder, está en el quinto coño vale, pues nos vamos a la abadía de Gungi mira, al lado hay una tienda así que otra vía vale, donde está vale, a ver hay una tienda ahí un poco más abajo ah, lo siento vale vale daré por hecho que esta es la tienda sí lo mismo digo de esto nunca sobra te va a venir estupendamente mira, aquí estamos de esto no pero de esto sí ¿verdad? venga pues ya está de esto paso que buen ojo tienes mmm esta sí la voy a comprar fíjate se te ve muy fuerte y potente no vas a lamentar esta compra joder pues sí que tiene este adorno es guay ¿no? ya te bueno me largo que te vaya bien vale, a ver ese está un poco a tomar por culo joder y tanto si está más cerca ahora mismo del del living home pues sí pues nos vamos a ir para allá va a ser más fácil ir del de ahí ya acabamos con este y ya por hoy lo dejamos ¿vale? 7 7 tal 7 fanáticos derrotados no está nada mal oye venga joder ¿de dónde está ahora? si es que cada vez está más lejos el jabullo entonces si es que lo hace a costado mierda 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 joder pero la hostia lo curioso es que solo se le ha ido a esta vida bueno ¿qué? ahora no pasa nada venga esta y esta fuera vale es que encima creo que se va alejando ah pues no se va acercando a mí no sé si coger el caballo venga va ahora sí vamos más rápido los cabrones estos lo malo es que como van tan rápidos o sea como se van moviendo es más complicado de encontrarlo ¿sabes? ¿sabes que voy a poner? ahí está ahí está vale pues ya está recupera la vida ahora nos vamos a por él de esta forma todo es más fácil vale creo que está yendo tan rápido el contador porque ahora está yendo hacia mí algo me dice que va en mi misma dirección sí tenías que meterte en medio tío lo siento pero es que me molestas quieres dejar tu mano quieta coño vale ya está venga va va toma que te voy ahora vas y lo cascas vamos chaman oh mierda joder con los de las lanzas eh es un poco cabroncetes ¿no? venga vamos 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 venga chaval así te vas ¿en serio tiene que venir a dar un arquero? hijo de perra ahora vamos mira ¿dónde estás arquero de mierda? ven aquí ven aquí ven ven a ver si te mueres envenenado como yo tú deja de recuperarte la puta vida vamos vamos muérete ya ahí está ¿en serio? ¿ahora vas a venir tú? ¿en serio? ¿y conseguirá el árbitro? sí venga chaval vete a tu casanta vamos confirmamos muerte confirmamos muerte ya lo tenemos con esto terminamos el vídeo de hoy todos esos hombres de dios engalanados con oro y plata cualquiera se quedaría ciego no ya estamos ciegos Lenius era nuestro único rey que lucidef luchó junto a Arturius pero desde entonces estamos todos ciegos bueno pues nada otro fanático eliminado cutbert así que con esto ya hemos eliminado a siete miembros más y en el próximo capítulo voy a encargarme del torno la lanza de fresno y la lira y así ya después pues podemos seguir con las historias ¿vale? porque estos tres por ejemplo son de la historia o sea estos no podemos encargarnos de ellos sin hacer las misiones principales por lo tanto no podemos hacer nada así que bueno casters con esto lo dejamos y en el próximo vídeo continuamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le daría un gran like si por casualidad habéis sus ojitos al canal pues hacedlo aquí al lado si te pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau